El senador por San Cristóbal, Tommy Galán, acaba de declarar que los diputados de Ultramar deben de ser eliminados. Francisco Fernández, ¿qué piensa usted? ¿Cuál es su reacción? Es un atropello a la comunidad dominicana y es inamisible. Señores, estos y otros temas lo vamos a debatir esta noche aquí en Diario de la Noche. Por Buena Visión, a las 10 es nuestra cita.